Lista a esperar mis 30 minutos y disfrutar de mi último día aquí en mis antibióticos. Ahí está. Hello, hello, buenos días. Estoy muy feliz porque el día de hoy es mi último día de conectarme como carro. Así me he sentido. Bueno, es el último día que tengo que madrugar para con el doctor y conectarme mis 30 minutitos aquí en mi catéter. Y lo triste es que el día de hoy me lo van a quitar, así que voy a sentir dolor. Esa es la parte triste, que voy a sentir dolor. Pero lo emocionante es que al fin me voy a poder bañar, dormir y moverme a Dios dar sin estarme preocupando porque me lastime el catéter, jalármelo o hacerle algún daño, ¿no? Porque por más que uno se cuide, de repente anda volando por ahí el mecate. El mecate, como decimos los mexicanos. Entonces, esa es la parte emocionante y ya nada más sería sacar la cita con mi doctor para que analice los resultados, que esperemos en Dios sean muy buenos. He codorrido, con mucha suerte, porque para hacer una infección fuerte, vaya, no me ha ido mal. O sea, la sensación ha sido muy leve. La sigo sintiendo la misma. De hecho, eso no me preocupa, pero esperemos que los resultados digan que todo está bien. Bueno, hablando de los síntomas que les decía, me ha ido bastante bien. Solamente lo que ustedes ya vieron, lo grave del sagrado, del dolor del riñón, fue lo más grave. Todo lo demás ha sido pasable. Ha sido como unos que a lo largo, unos máximos cinco días que he sentido un poquito más de incomodidad. Lo demás ha sido súper leve y he escuchado yo que la infección grave siempre viene acompañada muchas de las veces con fiebre, cosas así. Entonces, por eso es que me siento bastante, bastante bendecida porque no me ha dado nada de eso. Y eso sí, he tratado de tomar mucha agua, pero debo tomar más. Entonces, pues ahorita les muestro, vamos a ver quién nos atiende, si nos atiende el muchacho de ayer que está practicando y seguimos aprendiendo mientras él aprende. Y sigo en la espera. Es mi último día, pero me está tocando esperar. ¿Si quieres con la ración? ¿En este? ¿En este? ¿En este? ¿En este? ¿En este? ¿Die pie? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Eres que? ¡Es el que está acá cerca! Entonces, entonces. ¡Ah! ¿Puedo ayudarte a verlo? Está muy bajo eso Me dije, no estoy muriendo Ayer salió así un poco baja ¿Muy baja? Un poquito más ¿Viene todos los días? Sí, hoy es el último día Son 14 Bueno, eso espero que se lo quede Hasta que analicen los resultados Disculpa Está un poquito baja Ayer también estaba baja Porque generalmente estoy arriba de los 100 Y combinado con 70, con 80 Pero nunca bajo de los 100 Muchas gracias No, no. No, no, no No, no, no Pero es normal, yo soy humana. Sí. Ya, tú tienes que tener mal días. Porque tú eres mi madre. Awww. ¿Tienes algún dolor? ¿Tienes algún dolor? ¿Tienes algún dolor? ¿Tienes algún dolor? No dolor? Okay. Bueno, 30 minutos. Gracias. Hacen los pies. ¡Oh, sí! No, no. No, no. No, no. No, no, no. Pues listas esperar mis 30 minutos y disfrutar de mi último día aquí en mis antibióticos. Está trabajando todo lo que da. Me trajeron mi agüita porque no he tomado agua. Salgo corriendo. Tengo que hacer una parada antes de venir para acá. Ya se imaginarán cuando. Con los piecitos elevados para que no se inflamen tanto en esos 30 minutos y allá está el señorito bien ocupado como siempre. Me está acompañando hoy. Qué bárbaro, qué bárbaro. Peja. Es là. Peja. Y ya está. Y ya está. Y me diga que ya estamos libres de antibióticos. Eso espero. Bueno, les muestro. Que pusieron una vendita. No me dolió mucho cuando retiraron. Estaba tratando de tomarle foto a la aguja para que la vieran. Pero no alcancé y no pude. Así que se lo perdieron. En fin, no nos fue mal. Creí que me iba a doler más cuando lo retiraran. Pero no fue así. Mi doctora o mi enfermera fue muy cuidadosa. Porque también cuando están retirando el tape, la piel lastima. Entonces ella lo hizo con mucho cuidado y con alcoholito y todo. Así que ya quedó eso por el día de hoy. Solamente esperar los resultados y ver qué más procede. Así es.